Tenemos que hacer que esta sea la demanda de todo Chile, porque hay que enseñarle una vez a todos los chilenos que el INDH no es bueno, porque este es el problema, que nosotros nos hemos topado con mucha gente que nos dice, hoy no, pero el INDH, oye, pero si ellos velan por los derechos humanos, pues, no señora, señor, ustedes, todos los que están aquí tienen que comenzar a ayudarnos para decirle a la gente en general, quitarle esa cuestión que le insertaron, le insertaron en el chip, en el cerebro a la mayoría de los chilenos que dicen que el INDH porque velan por los derechos humanos, que es bueno, no, son perversos, son malos, cada vez que vean un inmigrante en la calle, INDH, cada vez que vean estas organizaciones criminales, los portonazos, INDH, cada vez que vean los inmigrantes pasando por la frontera, INDH, cada vez que vean los atentados terroristas, INDH, cada vez que vean un encapuchado, INDH, cada vez que hayan problemas con los niños que le estén toqueteando en las escuelas y enseñándoles cosas que no tienen que enseñarles a su edad, INDH, cada vez que se vaya un carabinero preso, INDH, cada vez que sigan, que sigan metiendo a gente del 73 preso y la violación a los derechos, las vulneraciones, lo que han hecho con los familiares de nuestros héroes, INDH, 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 esto es. Todos estos que no quieren más que los pinchazos, que las mascarillas, que todo el cuento, INDH, 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 no son buenos, son malos, son gente mala, son gente perversa, es gente asesina, es gente cruel, es gente deshumanizada. Es por eso, amigos míos, que aquí no pueden haber dobles discursos. ¡Gracias!